Empiezo por decirle lo siguiente, señor Presidente. Aquí hay dos senadores del Polo Democrático. Aquí hay cuatro senadores del partido de Juan Manuel Santos, del partido de la U. Aquí hay seis senadores de su partido. Y aquí hay una senadora del Partido Conservador. Y hay 17 congresistas del Centro Democrático. Presidente, esto es muy grave. Es que se supone que este es el debate más importante que se ha hecho en este Congreso de la República en los últimos cinco años en que empezó este cuentico que nos montó Juan Manuel Santos con el tema de los narcoterroristas de la FARC en La Habana. Y mire pues, aquí no hay nadie. El senador Alfredo Ramos del Centro Democrático va a presentar un proyecto de ley para ver si le ponemos remedio a esto de una vez por todas, Presidente, aunque mucho me temo que eso no pase. A ver si aquí ganamos por asistencia, por horas. Como eso no va a pasar, porque eso no sucede aquí, yo le hago una sugerencia. Pase por lo menos usted unos boletines de asistencia al Congreso informativos en la página web para que quien quiera saber quién trabaja aquí y quién no, por lo menos se pueda dar cuenta. Señor Presidente, eso quiere decir que el Centro Democrático, que es el 20% del Senado, cada rato le pasa esto aquí. Hace mayorías. Somos el 20% y hoy somos mayoría, por ejemplo. Podemos por lo menos. Vamos a ver.